Música Soy peregrino aquí, de este mundo a vivir No tengo ganas de morar Voy caminando con muchas dificultades Pero en el cielo está mi hogar He de luchar para tenerte un cargo Jesús He de sufrir para poder ganar Una corona hay en el cielo Y así voy a pensar tengo que ganar Y así voy a pensar Música En medio del dolor Siento el amor Música 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 Gracias.